El coordinador de los diputados federales del PRD, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que el único responsable de la ola de violencia e inseguridad que vive en Michoacán y México en general, es Felipe Calderón y pide a la senadora Luisa María que no busque ahora dar consejos de un tema que su hermano no supo cómo resolver. Yo no puedo coincidir con la senadora Calderón que un día dice una cosa y otro día otra y segundo por la razón central de que si alguien tiene responsabilidad por la violencia y el problema de la inseguridad y del crimen organizado en el país son los Calderón, entre ellos su hermano por supuesto. Así es que cualquier opinión que dé la senadora debería de razonarla más. En entrevista, el líder de la bancada del PRD en la Cámara Baja dijo que en Michoacán desde hace tiempo la autoridad quedó rebasada por la población y aunque ahora los autodefensas cuentan con el 70% de credibilidad de la ciudadanía, son grupos que no deben trabajar al margen de la ley. Excepto aquellos que ya se regularizaron, no se puede hacer justicia por propia mano ni operar al margen de la ley, eso también hay que decirlo porque no se puede atacar un hecho ilícito con la ilegalidad, hay que tener muy claro eso. Pero el porcentaje de ciudadanos que ven bien es muy alto. Ahora, ¿por qué ha sido efectivo? Porque como son ciudadanos del mismo pueblo, pues conocen a quienes son los que andan delinquiendo o extorsionando. Por otra parte, Aureoles Conejo detalló que los recursos adicionales que el presidente Enrique Peña Nieto destinó en esta estrategia de seguridad para Michoacán superan el 50% del presupuesto final. Estoy haciendo el cruce con el decreto de presupuesto de egresos, que espero lo tendré muy pronto, pero lo que sí te puedo adelantar es que el porcentaje de lo anunciado es alto el porcentaje de recursos adicionales. Yo creo que anda por arriba del 50%, pero es una cifra bastante. Silvano Aureoles acudió en Morelia al informe legislativo de los diputados locales del PRD. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.